hola chicos bueno hoy vamos a volver a sobrevinc y en este caso vamos a ver lo que sería el valor a facturar como vamos a tener ese importe a facturar luego la certificación y el factor de certificación vale y qué significa ese valor de certificación como pueden ver acá en un presupuesto donde ya hemos tenido alguna certificación vamos a tener este campo que se llama a facturar ese sería el valor pendiente a facturar en este momento vale el resultado de las certificaciones que se han hecho hasta el momento y luego tenemos también el factor de certificación mal y que en este caso es uno ahora qué significa el factor de certificación bueno como hemos visto anteriormente vamos a poder tener asignado plantillas de haberes y después una vez hagamos así hayamos asignado alguna plantilla de haber y descuento pues esta plantilla incrementa el valor de los costos directos en algunos conceptos como por ejemplo utilidad iva en algún permiso logístico tanto lo que se nos ocurra poner como haber y después entonces esos valores evidentemente tienen que llegar a la factura también entonces como llegan a la factura a través de este factor de certificación o sea vamos a ver como si yo vengo acá ahora le digo editar y voy a escoger acá una plantilla vale lo voy a guardar y le voy a decir aquí actualizar importe vamos a ver cómo automáticamente el factor de certificación llegó a 144 vale porque 144 bueno basado en que tengo incremento incrementos acá por este concepto por este concepto y por este concepto bueno que está en 0 en este caso no sería el valor vale pero sea lo que significa que el de 23 mil 727 1 43 se va a convertir en 40 mil 6 59 con 32 y ese valor vendría acá ahora fíjense que va a haber algo curioso que lo veíamos cuando hicimos la plantilla de haber y descuento hay que tener en cuenta que si no queremos que evidentemente no queremos duplicar el iva en la factura ya que si lo estamos colocando en esta lista puede que no lo hagamos colocado pero en este caso si si lo tenemos colocado acá y queremos que no se muestre también que no vaya el cálculo o sea que quede fuera este factor de certificación para que en cierto modo no factura lo doble pues tenemos que entrar acá y donde dice el del iva o sea si entramos acá vamos a ver dónde teníamos que marcarlo más tenemos que entrar directo al haber vamos a buscar por acá datos vamos a ver y descuentos y en este caso vamos a ver el caso del iva vale le tenemos puesto acá no facturar mal siempre y cuando a cualquiera si lo queremos hacer con otro valor también podemos hacerlo vale no solamente con el yo le marquemos no facturar pues no se va a tener en cuenta para el cálculo de ese coeficiente que estaríamos viendo igual vuelvo a entrar acá al presupuesto vale entonces qué significa esto que esté en este presupuesto cuando vayamos a certificar estos 11 mil 992 con 58 o sea a facturarlo evidentemente nos va a hacer un incremento por haber y descuentos de 1.44 este valor se va a convertir en ese número por 1.44 y es el resultado que va a llegar a la factura vale para poder tener en cuenta todos estos otros estos otros complementos ok